Voy a cambiar la táctica, la alineación, voy a colocar aquí, eh, ¿dónde está? Vale, Naufry está aquí, pero su banda es esta, siempre está jugando por la derecha, y Froggy, aunque le está protegiendo muy bien, voy a colocar a Froggy aquí atrás, a ver si puede pillar el balón, porque antes lo ha hecho muy bien, y a Marigones en la misma línea, a ver el bote, a ver a quién está. Y voy a colocar, protegiendo a Naufry, voy a colocar aquí a Raku, vale, voy a colocar a Platan aquí, en primera línea, y a Malak, que está cayendo mucho, voy a colocar aquí, detrás de SEGA. De hecho, pega más, pega más que Luis F. vaya detrás de SEGA. A ver, ahí está, Luis F. y SEGA. Vale, y a Malak, le voy a adelantar un poquito, y a Blizzard igual. A ver, a ver qué evento nos sale. Que el evento de la primera mitad del turno extra, ojo. Hostias, sin expulsiones. Os vamos a agredir aquí, pero no. Hostias aquí, otra Q, por aquí. A Naufry por aquí. SEGA jodiendo aquí, a los necrófagos, que son unos cabrones, con Luis F., ahí de la manita. Era como el balón ha caído más cerca de Marigones, debería intentar cogerla con él, pero... La voy a coger con Froggy, porque la ha hecho muy bien. A ver si puedo anotar otra vez con él. Le voy a colocar aquí a Marigones, protegiendo. Y a Malak, aquí también cerquita. Vamos, Froggy. ¡Vamos, Froggy! ¡Vamos! ¡Uy! Bien pillada. Otra vez. Y... Me vengo aquí. Vale. Y voy a pasar turno, porque... Porque sí. Hostia, Froggy, de momento nada que reprochar, ¿eh? Haciendo placajes... Pillando el balón del suelo... Marcando... Touchdown. Qué pena no ver... No se están dejando hueco por la derecha, ¿eh? Si conseguimos tirar a este necrófago... Ah, mira, ya viene. Aquí el tumulario a tapar. Ya viene a tapar. No se ha jodido. Vale. Vale. Lo primero, levantarse, blizzard. Nada de siestas. Y... Intentar con Marigones tirar a este. Vale. Lo primero, levantarse, blizzard. Nada de siestas. Intentar con Marigones tirar a este. A ver... Bien. Uf, bien gastada. Bien gastada. Vale. Ahora intentar aquí... Apartar a este de Naufry... Y que Naufry pudiera pillar el balón. Y a correr con él. Entonces... Primero con Malak... Me acerco aquí... Por si falla la recepción. No viene mal... Poner aquí a Sega. Para hacer ahí un cuello de botella. Y ahora con Froggy me pongo aquí... Y voy a intentar pasar a Naufry. Bien. Uf, es que suena ahí de fondo los daditos. Y puede fallar en cualquier momento. Y ahora con Naufry me vengo. Pongo a correr... Como un cabrón. Y arriesgarme a ver... Si O'Platan puede tirar aquí. Bueno, empujamos. No está mal. Dejamos a Nintendo Libre para que se ponga aquí. A ver si puede. No me dejo. Uf. Bien, bien, bien. Estamos acertando en todos los esquives. Y pasamos turnito. Ese se va. No sé muy bien a dónde. Ese ha conseguido esquivar. Y ese también. Que hago en la puta. Pero no llega, menos mal. Y cambio de turno. Y cambio de turno. Uf. Pues necesito que Naufry esquive... A... El tumulario Ivan de Kingslayer. Aunque voy a intentar con Raku. De hecho, lo voy a intentar con Froggy. Ya que está haciendo un partido de puta madre. Que sea él el que se lleve toda la gloria. Vengo aquí. Y empujamos. Hostia, pero no le separo. Lo suficiente. Bueno, no está mal. No está mal. No está mal. Naufry esquivar. Esquivar. Vamos. 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 No es porque yo sea Naufry. Pero Naufry... Bien hecho, eh. Bien hecho. Y otro touchdown. Rapidito, además. Rapidito. Hostias. Puta madre. Puta madre. Aventar a Marigone. Sí, a Froggy. Aquí detrás. Que está haciendo un partidazo. Partidazo. Y además va a patear él el balón. Mira, una segunda tiradita extra para los dos. A mí me viene muy bien. Porque no tenía ninguna. Como el balón acaba de dar mi campo. Se lo puede dar... La IA. Se lo puede dar a un jugador directamente su mano. Qué pena que no se haya quedado por aquí. Porque lo pillábamos rápido. Bueno, y a la máquina le restan cinco turnos. Para intentar anotar por partida doble. Con lo cual yo creo que lo tiene bastante, bastante complicado. Además, pierde el turno. Con lo cual ya podemos ponernos aquí... A pusear. Caracoon Levantamos a Biobar Levantamos aquí a Naufry Para que la momia no pueda escaparse por ahí El zombie querido A Raku aquí A Blizzard En esta casillita Y ahora con elfa bruja Vamos a atacar por aquí Con Marigones Hay que elegir muy bien donde hacer la segunda Porque Porque tiene furia Voy a intentar con Oplatan A la momia Le pego una hostia Y ahora que pasa Usar soborno con Oplatan Yo pensaba que Que ya no me iba a expulsar a nadie Si no uso soborno Me parece que me expulsan a Oplatan Y si lo uso Que pasa Pierdo dinero A ver Me lo expulsan Me lo expulsan Encima pierdo el turno macho Al menos no se levanta Ah no si el evento de esta segunda mitad Era ¿Cuál era? Era el Joder La segunda tirada para cada uno Me cago en la puta No he confundido con un evento de la primera mitad Después de marcar nuestro segundo touchdown No espera lo estoy diciendo mal El evento de la segunda mitad era que no había expulsiones Pero como ha habido una anotación por nuestra parte Hay otro evento con lo cual tapa al anterior Y ese segundo evento era que La segunda tiradita doble para Para cada equipo Joder Parece un trabalenguas esto En fin Que me he liado Que me he liado Lo bueno de la elfa bruja es que Recibe experiencia por muchas cositas Por ponerse de pie Por placar Bueno 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 Acá los demás Por pocas cosas Realmente Nada más si Realizan pases Y anotan Joder Uff Pues no voy a gastar la segunda Hostias Ves 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 Aquí hay que Hay que cusar Hay que cusar Quieres utilizar el médico Para el intento curar a Nintendo Si Joder Vaya puto médico Pues o pierdo una armadura A un punto de agilidad Me cago en la puta He gastado el médico Pues voy a poner que pierda Un puntito de armadura Y ese puntito de armadura Ya lo tiene el personaje Para siempre Por eso conviene tener médicos Pero claro Tienes una tiradita de médico Y te puede salir un médico Que parece el argentino El médico argentino De los Simpson Macho Que es peor el remedio Que la enfermedad Y con la tontería Estamos tumbados Medio equipo Los probes aquí Puff 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 Eh Arbitro Me han agredido Expulsale Eh Arbitro Vendido Mira estaba aquí encima Mirando Hijoputa Está sobornado Hijo de puta, macho Hostia, mira, si tengo aquí un soborno Me cago en la puta Tenía que haber gastado el soborno Joder Igual el evento era que te daban un puntito de soborno No sé, no sé Si es que yo ya dije al principio que no soy un experto en este juego, eh Pero, oye Hay que ir aprendiendo Voy a colocar aquí a Luis Fe Porque se están acercando peligrosamente Voy a levantar aquí a la gente porque Están todos tumbados, macho Parece que están viéndole tres En su casita, relajados Y aquí a Bioware le voy a dejar ahí tumbado porque Está aquí Ea Que le ha jodido todas las sagas A ver, Raco aquí Y Froggy Vamos a ver Bien Hostia, lo ha pillado Raco No es el balón Ojo Ojo que lo ha pillado Raco Creo que está haciendo un partidazo Pero muy serio, eh Pero muy, muy serio Y a Nafri le voy a poner por aquí Para ver si puede recibir En el siguiente turnito Aunque igual no, eh Aunque igual no Porque a Raco lo han bajado O sea A Froggy A Raco le están rodeado Y ya viene aquí el ataque Mira cómo viene Mira cómo viene Hostia, pero la han empujado solo, eh Está pegado al balón Aquí el zombi Presionando Presionando Doble KO Y cada vez quedan menos jugadores en el terreno, eh Cada vez quedan menos jugadores Estamos jodidos Estamos jodidos Voy a intentar salir de aquí con Raku Porque es que si no Bien salido Y ahora Voy a seguir moviendo para aquí Uff Es que me voy a vender, eh Me voy a quedar ahí en todo el medio Podría intentar un pase aquí Pero vamos Que eso sería como tirar el turno Voy a colocar aquí a Blue Wallet Y con nuestra alcita Voy a intentar Uff Voy a intentar salir de ahí Por lo menos Que aquí tengo que hacer Tres esquives Buah, tal por culo Tal por culo El caso es que El tiempo va pasando Los turnos se van sucediendo Y aunque Raku ha perdido el balón Ya queda muy poquito Como para que ellos Remonten el partido Así que este partido Si no le evitan Los dioses del caos Va a ser La primera victoria Del equipo Spark Games Punto es Bien, Nafri ¿Ves? Por esas cosas Los cuadriles Deberían de recibir Experiencia Nafri 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 Vuelvete Que es nuestro último turnito Vamos a levantarnos Por lo menos Marigones ya está Ahí hasta el final Del partido Blizzard se viene aquí Y con Bioware Uff, no llega a ningún lado Bioware Vamos a atacar aquí A ver Y voy a intentar Con SEGA aquí A ver Y lesión Así sí SEGA Uff Pero no me dan Puntos de experiencia Por lesionar Y además no nos ha visto El árbitro Ojo que se va No llega, no llega No llega Ah, mirad la La animadora De los De los esqueletitos Están un poquito Los huesos Bueno, acaba su turno Por lo tanto Acaba el partido A la gente Parece que no le agrada Mucho No están muy contentos Con el resultado Pero nosotros Hemos partido Con una desventaja Y nos vamos En puntos Y nos vamos Con una ventaja De dos En el marcador Con lo cual Partidazo Partidazo Un total de 60.000 Perfecto 10 de 20 Clasificación Bueno Podríamos darla a reintentar Pero Yo creo que Darla a reintentar En este juego Pierde un poco El objetivo Si puede repetir De que sirve El mejor jugador Según esto Blizzard Según la computadora Blizzard Porque ha conseguido Un lesionado Y un KO Y ha conseguido Y ha conseguido DJX Creo que son los puntos De experiencia Pero no estoy muy seguro Yarditas Con el balón Bueno Aquí tenéis Todas las estadísticas Que todas se van guardando Y podemos ver Al final Las características De los jugadores Al final De la temporada Aquí vemos a Nintendo Que ha perdido Un punto De armadura De forma Permanente Para siempre Y vamos a subir De nivel Para cerrar El vídeo De hecho Tenemos aquí A Blizzard Que es el único Que va a subir De nivel De hecho Nos recomiendan Forcejeo Vale Pues se lo doy Y no tenemos A nadie más Por subir Que están en Gris Nintendo Y Luismi Porque se pierde En el próximo Partido Con lo cual Tendremos que fichar Pero eso Ya será En T Vídeo Vemos que hemos Bajado El valor Del equipo Aunque tenemos Dos puntitos De fama Porque hemos ganado Subimos la fama Pero Como perdemos A dos jugadores Para el siguiente Partido Pues nos bajan Ahí Y además Como uno ha perdido Un puntito De habilidad Pero bueno Que me estoy Que me estoy Alargando En el siguiente Vídeo Ya veré Si pillo Un médico O si contrato A otro jugador Porque si no Voy a tener Que rellenar Con mercenarios Que además De no subir Puntos De experiencia Tienen el rasgo Solitario Que es negativo Bueno Nos vemos